¡Sega, Sega a mí! ¡Sega, Sega a mí! ¡Sega a mí! ¡Sega a mí! ¡Sega a mí! ¡Feliz! Aparte es una tierra a la que yo adoro y quiero... ...vengo mucho... ...y... ...y la gente es maravillosa, la verdad... ...yo me voy a dejar aquí el alma... ...para todos los ubriqueños y ubriqueñas... ...claro que sí. Pues me inspiro en las músicas que yo he escuchado... ...en el soul, en el gospel... ...la música africana también me gusta mucho... ...el flamenco por supuesto que... ...me corre por las venas... ...y sobre todo el gospel también... ...Ritman Blues... ...un poquito de todo... ...incluso música latina también... ...porque ahí son gente de todas las partes del mundo... ...de Cuba... ...de Nueva York... ...de África... ...eh... ...de Jerez... ...¿sabes lo que te digo?... ...entonces... ...es muy bonito el... ...el unir las... ...las culturas... ...y la música hace eso... ...unir a las personas y las culturas... ...y nos entendemos... ...sin conflicto ninguno. ...a la gente le das un espectáculo... ...no es un concierto... ...es espectáculo... ...que todo el mundo... ...tiene su... ...su participación... ...digamos... ...cada músico... ...y... ...y bueno... ...difícil de llevarlo para un lado o para el otro... ...pero... ...pero... ...muy bonito ya te digo... ...somos 16 personas al escenario... ...y es una formación... ...más pequeña... ...en verdad somos 22... ...pero muy bonito... ...muriendo por verte... ...agonizando... ...muy lento y muy fuerte... ...vida... ...devuélveme mi fantasía... ...mis ganas de vivir la vida... ...devuélveme el aire... ...oh... ...cariño mío... ...sin ti yo me siento vacío... ...mis tardes son un laberinto... ...y mis noches me saben... ...a puro... ...dolor... ...quisiera decirte que hoy estoy de maravilla... ...que no me ha afectado lo de tu partida... ...pero con un dedo no se tapa el sol... ...estoy muriendo... ...muriendo por verte... ...estoy muriendo... ...agonizando... ...muy lento y muy fuerte... ...vida... ...devuélveme mi fantasía... ...devuélveme mi fantasía... ...mis ganas de vivir la vida... ...devuélveme el aire... ...oh... ...cariño mío... ...cariño mío... ...cariño mío... ...sin ti yo me siento vacío... ...cariño mío... ...mis tardes son un laberinto... ...y mis noches me saben... ...a puro... ...no lo quiero... ...no lo quiero... ...cariño mío... ...cariño mío... ...cariño mío... ...sin ti yo me siento vacío... ...mis tardes son un laberinto... Y mis noches me saben a puro dolor Me duele la vida, cuánto duele la vida Sin ti, me falta tu espacio Me falta tu espacio Me duele la vida, cuánto duele la vida Sin ti, me falta tu espacio Dolor, 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 apuro, dolor ¡Viva Ubrique! ¡Viva Ubrique! ¡Viva ustedes! ¡Ole! La gente guapa ¡Ale!